gracias carmen vamos a ver de inmediato estas imágenes de un accidente que se produjo la tarde de este lunes 7 de agosto del 2023 un accidente de tránsito que dejó a varias personas trasladadas hasta el hospital tomás casas casajús en ciudad cortés en osa los hechos se produjeron sobre la carretera interamericana sur en palmar norte en el cantón de osa en la ruta 2 muy cerca del puesto de la policía de tránsito según nuestro colaborador en la zona sydney brown este accidente se produjo 500 metros al este del puesto de la policía de tránsito en palmar norte en esa zona el conductor de un vehículo que estamos viendo en este momento en estas imágenes el vehículo tipo pickup se salió por razones que quedaron bajo investigación de la vía y chocó contra un árbol de mango que estaba ubicado en ese punto a un costado de la carretera interamericana el vehículo se sale de la vía colisiona contra este árbol y en este automotor viajaban según el reporte que tenemos tres personas tres personas eran las que iban en este vehículo en este pick up según los detalles que se manejan sobre estas personas procedían de este pérez celedón y su destino era el sector de río claro en golfito estas tres personas iban sentido pérez celedón hacia río claro en golfito cuando se dio esta situación lamentable que deja a estas personas heridas el vehículo que se sale de la vía y colisiona contra este árbol al sitio se hicieron presentes unidades del cuerpo de rescate de bomberos porque estas personas en una primera instancia se encontraban prensadas por lo cual se tuvo que acudir al cuerpo de bomberos para que con equipo hidráulico equipo especial se hiciera la extracción de estas personas y luego la cruz roja hiciera la valoración correspondiente tras el llamado al 911 para que se hiciera también esa revisión y luego el traslado de estas tres personas al centro médico al momento de la llegada estas tres personas estos tres ocupantes estaban todavía dentro del vehículo como les contaba y se necesitó la extracción correspondiente de los bomberos que utilizaron el equipo especial para extraer a estos afectados la cruz roja hizo el traslado de los pacientes al hospital tomás casas casajús que era el más cercano en ciudad cortés de osa según el dato que también se maneja tras esta revisión por parte de cruz roja y el traslado las tres personas en una condición delicada en una condición roja con situaciones como posibles fracturas traumas abiertos y cerrados en diferentes partes del cuerpo es lo que se maneja el traslado de estas tres personas en una condición roja condición delicada al centro médico para la atención correspondiente entonces recapitulamos minutos antes de las tres de la tarde se produjo esta colisión vehículo que se sale de la vía colisiona contra un árbol de mango en palmar norte de osa muy cerca del puesto de la policía de tránsito que deja a tres personas en condición delicada trasladadas al centro médico vamos a escuchar a alonso sandoval jefe de bomberos de palmar norte que dio una declaración acerca de este accidente con tres personas involucradas bueno fuimos despachados son accidente de tránsito respondemos con dos unidades de la estación de palmar norte a nuestra llegada tenemos la condición de un vehículo tipo pick up contra un objeto vivo dentro del mismo tres víctimas pensadas dentro del vehículo procedemos con equipo hidráulico para suspensión en este momento estamos en la espera de más unidades de cruz roja para el traslado de las tres víctimas al hospital tomás casas carmen amigos y amigas televidentes es la información que tenemos a esta hora desde nuestra sala de redacción para que tengamos claro este lamentable hecho tres personas en condición roja tras una colisión contra el árbol que vimos anteriormente en las imágenes de nuestro colaborador en la zona sydney brown un accidente que se produjo en el sector de palmar norte en osa carmen vuelvo con usted al set principal con más noticias en este lunes